¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Volvemos con un nuevo video y esta vez les quiero mostrar una colaboración que a finales de este año que pasó dio mucho de qué hablar y es que es de parte de uno de los juegos, diría yo, más importantes de ES4 y es que League of Legends también ha llegado con su colaboración con Jordan Brand y en este video se las voy a mostrar. Vamos con el logo y comencemos con el video. Ok chicos, como les dije, voy a mostrarles esta colaboración, la tengo aquí al frente. La verdad, yo estuve hablando con ustedes en Instagram, yo no soy muy fan de LoL, yo no soy muy fan de League of Legends porque fue un juego que nunca me enganchó. Sé lo importante que es, sé lo grande que es, es el dinero que se mueve al jugar LoL y es que esta colaboración con Jordan Brand es precisamente por eso, por el torneo aniversario o por el World Championship, por el torneo mundial de League of Legends donde se estaban más o menos, el premio principal era de 2.5 millones de dólares y esta colaboración pues también vino a ser parte de toda esta celebración también luego de que este juego en el 2009 hiciera su aparición y de ahí en adelante simplemente se convirtió en lo que hoy es, uno de los juegos más grandes de ES4 y para el lado del gaming pues bastante importante también porque ha crecido hasta el punto de que hoy en día pues considerado hasta deporte. Por eso es que el ES4 quiere celebrar estos años de League of Legends con Jordan Brand y han hecho este o esta colaboración en honor al trofeo, en honor al trofeo metálico que se gana o se ganan los ganadores en el primer premio aparte del dinero y esto pues es lo que vamos a ver plasmado en los zapatos. Muchos detalles, muchas cositas que les voy a ir mostrando parte del unboxing se lo voy a ir mostrando mientras yo hablo pero algo que me llamó la atención es que la caja, déjenme les muestro aquí también la caja no es la original, la original caja de negra y rojo esta caja es un poquito más de cartón con sus detalles Nike adentro Swoosh de este lado, pero es este tipo de caja que no viene con los colores obviamente cuando abres la caja vas a conseguir un común cintillo como una cinta con el Air Jordan logo Marcio lo puedo sacar aquí sin hacer un desastre que rodea toda la caja y lo curioso de esto es que si voltea vas a conseguir aquí parte de la estructura del tenis porque este tenis no es un Jordan 1 normal este es un Jordan 1 Zoom Air que obviamente con toda esta línea de Zoom Airs y colaboraciones que están saliendo pues esta de eSports sale con la nueva tendencia de Zoom Air recuerden que esta tecnología hace que los Jordan 1 sean muchísimo más cómodos más fáciles de caminar se siente un bouncing ahí cuando tú los pones muy parecido a estos Zoom Air que estos si son Jordan 1 como tal solamente que tienen la tecnología y estos son Jordan 1 Zoom Air completamente Zoom Air ya voy a mostrar, voy a dar este por aquí porque les voy a mostrar las diferencias para que me puedan entender entonces en este cintillo vamos a conseguir parte de lo que es el calzado, cómo está construido que es bastante diferente como les dije ya les voy a mostrar y esto viene alrededor de los tenis cuando abres la caja obviamente el papel que acompaña o arropa los tenis que el papel, digamos que esto es un detallito que vale la pena comentar y es que el papel tiene como unas setas el papel blanco que normalmente viene cuando abres los tenis es blanco y ya pero eso tiene ese detallito del Zoom me imagino con las setas ahí en la parte del papel ahora como les dije los voy a mostrar aquí luego obviamente les voy a estar mostrando más imágenes en pantalla no sé si se puede ver ahora mismo con la cámara y las luces pero lo que quiere hacer o lo que quisieron hacer con esta colaboración fue que se viera lo más parecido al trofeo al trofeo metálico entonces tiene como un acabado en color metálico que tiene que verse muy de cerca o muy relacionado a la luz para que puedan ver ese color metálico en el Zoom Air pero vamos a ir hablando de esto déjame saco el otro para que lo vean también porque el otro viene con las laces extra que son como el reverse de estas azules porque estas azules son como normales pero tiene unas trenzas extra y vamos a comenzar hablando desde ya de como viene armado este Jordan 1 Zoom Air de League of Legends muy bien chicos comencemos por lo importante la tecnología Zoom y por qué esta suela es mucho mejor que la del Jordan 1 o por qué yo diría que es mejor y es que obviamente es muchísimo más cómodo y se siente realmente cuando vas caminando que amortigua como que ese suavecito cuando pisa que se te hace bien a la mano y la verdad que ayuda mucho a la hora de hablar de comodidad la suela en la parte de abajo la mayoría de los Zoom destaca por ser diferente a los Jordan 1 porque en Jordan 1 ustedes pueden ver que es completo abajo el color y esta siempre va a venir como en dos tonos digo que siempre va a venir porque todos los Zoom que tengo vienen con dos tonos dos franjas no es igual a la de Jordan 1 esta en particular dividida entre un gris oscuro con el azul en el medio Nike en la parte del medio muy similar la forma de la suela de Jordan 1 pero sus líneas son diferentes el midsole completamente blanco y compartido con este gris muy parecido a todas las suelas de Jordan 1 no tenemos que pelear o discutir mucho pero de lo que vamos a hablar es de los materiales de este zapato y es que la verdad todo esto con el tema de los Zoom la estructura del Zoom es totalmente diferente a la de un Jordan normal lo van a poder notar siempre cuando es un Zoom por este tipo de divisiones que hay entre el armado externo con las protecciones del ankle here del tobillo en la parte de aquí que viene reforzado no viene redondo completamente como la de un Jordan normal sino que viene como triangular aquí menos que esto tú le harás que rico bueno tú le harás forma pero se siente la o puedes ver la diferencia del material entre uno y otro las orejitas aquí de los eyelets también van separadas como la mayoría de los Zoom ahora mismo y si seguimos viendo todo el material pues vamos a conseguir esto no es leather la mayoría está compuesta por gamusa está compuesta por swept con este canvas que es el brillante que da ese color como metálico que le estaba comentando que quieren hacerlo muy similar al trofeo si seguimos viendo el Air Jordan logo wins aquí las alitas de Jordan que vienen con su relieve y pintadas totalmente en negro y algo que sí es bien bien diferente es que el Nike Slush no es super puesto como el de la mayoría de los Jordan 1 que es puesto este es como que si se lo hubiesen quitado y quedó hueco pero esta parte aquí también brilla de forma metálica y hace que se vea bien bien o sea un detallito diferente toda la parte de los eyelets y la parte del upper se divide entre el material que hace que brille metálicamente y el sweat en la parte de aquí y se siente muy bien el material yo pensé que iba a ser como más más baratico como más como de una calidad no tan buena pero sí si se siente una o sea tocarlo hace sentir la diferencia la parte de la lengua vamos a conseguir que la mayoría de los Zoom viene con esta lengua esta lengua es totalmente diferente como les dije esta es un Jordan 1 con tecnología Zoom esta lengua es muy parecida como la de los Balvin para hacerles un ejemplo más clásico más cercano el Jordan o el John Mann Here aquí que viene con este fondo que yo estaba viendo la diferencia aquí muy parecida pero esto aquí al fondo donde está el John Mann logo es el mapa de League of Legends donde se inspiró todo esto está puesto aquí en esta punta que viene como con esto material por dentro también bastante acolchado y viene con toda esta costura aquí en el medio que eso como que si no me cuadra mucho pero tendré que ponérmelos a ver a ver qué tal en la parte de adentro vamos a conseguir Zoom Air no hay nada así en otro mundo los refuerzos en los talones obviamente aquí toda la construcción de los Zoom o de este o este o estos Zoom que han estado saliendo porque esta no es la primera colaboración con esta silueta que hay hay diferentes color con esta silueta pero todos estos detalles son los que ustedes van a ver y van a decir ok este es un Zoom Air un Jordan 1 Zoom Air Laces trae estas normales azules azul y estos son como en azul pero solamente la orilla y en contrario que estas brillan brillan también vamos a ver si el otro tenis trae alguna diferencia porque entre los dos hay diferencia ok en este vamos a ver Zoom Air en el tag de la lengua que es lo que lo va a hacer diferente al otro y si buscamos otra diferencia alrededor no hay ninguna la misma costura en el medio las leyes azules la división de la suela abajo yo sinceramente como les dije al principio no soy muy fan de League of Legends si lo llegué a jugar nunca me enganchó pero hablé con muchos de ustedes en Instagram arroba el se llama Gabo y muchos me dijeron no Gabo yo desde que jugué la primera vez no me pude soltar y ahora soy un League of Legends gamer y la verdad que me ha ido bastante bien yo puedo ver como lo metalizado con la luz voy a tratar de subir imágenes con lo metalizado para que entiendan a qué me refiero cómo se ve diferente o cómo se vería con el reflejo de la luz pero la verdad que está bastante simpático me imaginé algo mucho más con más detalles pero entre Jordan Brand y sus colaboraciones siempre son con detallitos que crean la diferencia señores pasaba por aquí para mostrarles recuerden que por Instagram siempre ando subiendo fotos respondiendo preguntas acerca de ustedes dónde puedo conseguir los zapatos del League of Legends Gabo aquí debajo en la descripción les voy a dejar toda la información necesaria como siempre hago para que ustedes pues solamente busquen con un clic y los compren cuál es el precio ahora mismo alrededor actualmente están 300 350 depende cómo esté el mercado porque obviamente fue una edición que ya se no se consigue retail pero ustedes lo pueden conseguir en el link que les voy a dejar aquí debajo como les dije pasaba por aquí para mostrarles tenía rato que no mostraba un Jordan 1 yo pero por ahí vienen par de GZ que tengo que mostrar que acaban de salir pero no puedo mostrarlas hasta que no se anunciaran así que espero que les haya gustado este video me lo dicen aquí debajo una manito arriba gracias por suscribirse y por el apoyo y nos vemos en un próximo video lejos lejos jäite ¡Suscríbete al canal!